Bueno, llegó el lunes, después de estos días prácticamente de descanso, que muchas personas hoy retomaron sus actividades nuevamente, igual que las escuelas, y esperamos que tengan todos una excelente semana laboral y que les haya servido este descanso de Día de Acción de Gracias y este fin de semana largo. Recuerden que las temperaturas esta semana van a estar un poco frescas a partir de mañana, así que chequeé el estado del tiempo en su zona y hay que disfrutar de estos momentos de frescura aquí en el sur de la Florida. Somos afortunados ya que realmente en el norte se están congelando literalmente en algunos estados. Bueno, ¿qué pasa hoy? Hoy estamos en el famoso Cyber Monday. ¿Qué es el Cyber Monday? ¿Qué debe hacer usted y cuáles son las recomendaciones que tiene que tener en cuenta? Ayer nosotros en nuestra página de Instagram colocamos un video, un repost, del departamento de Miami J Police Department que estaba dando algunos consejos para esas personas que quieren llevar un Cyber Monday seguro y sin ningún tipo de fraude. Hablaron mucho de que es preferencia pagar con tarjeta de crédito o débito, ya que si usted tiene un problema no comprometa a su cuenta de cheques. Es mejor que usted haga las compras con una tarjeta de crédito, la cual luego le pueden cambiar por cualquier eventualidad y va a ser mucho menos complicado el proceso. También hablaron de los sitios web, que es lo que también tocamos en el Black Friday, que sean sitios seguros. Regularmente cuando usted entra a un enlace HTTP hay una terminación S, HTTPS, que eso significa que ese sitio web está seguro y verificado. Así que es importante eso. Trate de hacer sus compras en sitios directos a las tiendas como son un ejemplo, usted va a Macy's y entra en la página directa de Macy's, no una persona que venda productos de Macy's a través de otra página porque no son confiables un 100%. Trate de entrar en Amazon y en Amazon hay un tip que les puedo recomendar que lo hemos utilizado por mucho tiempo y es lo siguiente. ¿Qué ocurre? Usted, si tiene un Amazon Prime o usted tiene una cuenta de Amazon, usted puede cargar el Gift Balance, o sea, una tarjeta que puede cargar. Por ejemplo, de su cuenta de banco a su cuenta de la tarjeta de Gift Card de Amazon, usted carga 100 dólares. Entonces, usted tiene sus 100 dólares en su tarjeta Gift Card, en su Amazon Balance, o sea, en el balance de Amazon positivo. ¿Qué pasa? Que esto le va a asegurar que cualquier eventualidad que pase tampoco está comprometida a su tarjeta débito, sino que usted transfirió y está asegurado por Amazon. Es una cosa que usted puede hacer sin ningún problema. También puede utilizar otros recursos que tiene Amazon, como lo son la tarjeta de ellos directamente, el Business Account o la tarjeta personal, que también le da muy buenos beneficios y también le da mucha garantía. Así que hay que usar lo bueno y lo que no te dé un dolor de cabeza. Pero lo más importante, ir a comprar en sitios seguros. Vamos a leerles un poquito este artículo que habla de lo que es el Cyber Monday y por qué se celebra y qué es tan importante, por qué hoy es tan importante y aún más importante que el Black Friday para muchas personas. Los usuarios pueden sacar mayor descuento en los mismos artículos que se ofertaban en Black Friday y pueden inclusive estar más baratos. Se los puedo decir que sí porque hoy que he estado verificando estos sitios web, por ejemplo, habían páginas que te ofrecían un 50% en el Black Friday y hoy te están ofreciendo un Buy One Get One Free. Entonces estás viendo que tiene el mismo costo, pero estás adquiriendo un producto adicional. Se llama Cyber Monday a ese día de venta que ocurre siempre después del Black Friday. El Black Friday que pasó tuvo muy buenas ventas. Hubo unas ofertas excelentes físicamente en las tiendas. Pero hoy día, en lo que ya ha pasado, en el transcurso del día, se ha comentado que el Cyber Monday, que es lo que está ocurriendo hoy hasta las 12 de la medianoche, ha sido aún más provechoso que el Black Friday del 2018. Pero, ¿qué es esto? Simplemente las compras que se hacen en internet con un descuento y que no se compran físicamente en una tienda, sino que se hacen online. Eso es lo que significa el Cyber Monday. Los días más importantes de compras aquí en los Estados Unidos son el Black Friday, el Cyber Monday, inclusive el día después de los Reyes es otro día muy importante. ¿Por qué es muy importante? Todo el stock que las tiendas no han vendido durante todo el Holiday Season, durante toda esta época navideña, se pone en aún más descuento para poder salir de ese inventario. Entonces, eso es lo que pasó ahora con el Cyber Monday, hubo ofertas en el Black Friday excelentes, están haciendo excelentes en el Cyber Monday, y todavía usted le va a encontrar mejor esos productos que quedaron para el día después de Reyes. Así que, nacionalmente, se puede decir que es un día muy importante. Hay que aprovechar los descuentos al máximo, siempre se le dice a todas las personas, compre lo que, o sea, gaste lo que tiene y no gaste simplemente lo que no tiene. Cuando usted tiene para comprar, cuando usted tiene facilidades y usted lo puede hacer, hágalo. Si usted ese dinero le está haciendo falta, no lo gaste porque simplemente le va a seguir haciendo falta doblemente. Hay que dárselos gustos, por supuesto, como siempre se los he dicho, hay que darse un premio, pero no se pueden estar dando premios todos los fines de semana. Si usted ya gastó en el Black Friday y de pronto tiene la posibilidad económica de gastar ahora en el Cyber Monday, lo puede hacer, pero siempre con medida. Hay también unas cosas buenas que, por ejemplo, tiene Amazon que se llama Smile. ¿Qué ocurre? Usted quiere, por ejemplo, apoyarnos a nosotros como Toy for Kids Miami. Amazon dona el 1% de su compra a una fundación que usted escoja. Podemos ser nosotros u otra fundación que usted escoja y esté inscrita en Smile Amazon. Si usted, por ejemplo, va a su cuenta de Amazon, ingrese con smile.amazon.com, ya usted en su cuenta tiene que seleccionar a esa Charity que usted va a beneficiar. Y en este caso, si usted no quiere colaborar con nosotros, usted simplemente selecciona Toy for Kids Miami porque ya nosotros estamos completamente verificados en su sistema y estamos registrados para que cualquier persona que compre con su cuenta de Amazon nos puedan donar el 1% de su compra para nuestra fundación. 1% usted dice, pero no es nada, pero si muchas personas lo hacen, por supuesto que va sumando y es lo más importante. Aquí le mandamos un saludo a nuestra amiga Rocío de Personal Learning que nos está mandando un saludo. Sabemos que está muy pendiente de todas las actividades que nosotros hacemos. También les quería dejar saber este tema, justamente lo tocamos el lunes pasado, pero no es un tema que me apasione, pero es un tema que debemos recordar todos los días. Estamos hablando y hablamos del tema de esta guerra cibernética, no, esta guerra social en las redes sociales que se está viendo. Estamos viendo que hay guerra de críticas, es como una línea de yo te voy a sacar siempre lo malo que tú tienes porque yo estoy dándole a todas las personas, dejándoles saber que tú eres malo y que tú no debes pertenecer a esta sociedad. Yo siempre les he dicho algo, si usted tiene algo que decir, si usted tiene algo que denunciar, si usted tiene algo que de verdad cree que está esa persona afectando la legalidad de los Estados Unidos, si está violando esas normas de cualquier tipo, de lo que sea, de lo que usted piensa que está haciendo, pues diríjase a las autoridades necesarias, pero no empieza esa guerra virtual, esa guerra de que yo te vi cuando tú estabas allá y saliste con tal persona y con esta persona, pero entonces esta persona era de la oposición o X o Y. Aquí no vamos a nombrar ni quién nombra, ni vamos a hablar de ninguna nacionalidad. Vamos a tocarlo como en un tema general. Tiene que acabar esas vibras que tiene. Recuerde algo, es tan feo que a ustedes lo tilden o lo conozcan o que tenga un millón o cuatro millones o tres millones de seguidores o medio millón por lo que usted habla mal que por lo que usted habla bien. Entonces, ¿qué usted quiere? Que lo sigan las personas que lo que le van a traer es algo negativo a su red, algo negativo a su mensajería o que siempre van a estar tildándole a ustedes de que usted es la chismosa o de que usted es la que siempre acusa a todas las personas. Ahora, mejor vaya y apártese a ese grupo, si las personas que están haciendo mal aquí en Estados Unidos, por supuesto que este es un gran país, que créanme que esas personas no se están burlando de ellas, sino que tienen un poquito más de tiempo, pero todos tienen una elección al final. Si usted está haciendo las cosas bien en este país, sígalas haciendo bien, no hable del que usted no sabe. Y si usted sabe, entonces mejor no lo diga, tiene que callarse la boca. Porque empezamos con ese tema de la negatividad, empezamos con los post-negativos, empezamos con la perfección que no existe. Hay una persona que yo se las voy a compartir próximamente en nuestras redes sociales que habla que no existe perfección, que las redes sociales, lo único que usted pone en las redes sociales, usted no pone en las redes sociales cuando usted pelea con su pareja, con su esposo, con su novia, usted no pone eso, usted pone cuando usted está en el mejor momento disfrutando de un domingo, pero usted no pone cuando pelea, o usted no pone cuando discute cualquier cosa, aunque haya una diferencia de pensamiento. Eso no lo pone absolutamente nadie, porque eso hace parte de la vida privada, que usted no quiere que las personas sepan. Entonces tiene que mantener una neutralidad, un respeto para todas las demás personas, que miran sus redes sociales y tratar de ser un buen influencer. Recuerda algo, no trates de ser tú ese influencer o imitar a ese influencer que tiene 4 millones de seguidores, que tiene 2 millones de seguidores, pero a cuenta de qué, por qué es un modelo, por qué lo sigue, quién lo sigue. El mejor influencer que tú tienes eres tú, tú eres el mejor influencer para tu vida, ninguno lo vas a poder imitar nunca, no trates de imitar a nadie, porque en el tratar de imitar a alguien, ahí está el fracaso de cualquier ser humano. No trates de imitar a ese influencer que no te influye absolutamente nada positivo para tu vida, sino que realmente tú en las redes sociales de él tienes seguidores, pero son reales esos seguidores, son likes que de verdad son, o son personas que se quieren creer tan perfectas, ¿para qué? Hay que tener en cuenta de eso y tampoco coger el mal ajeno como un acto de bondad ni como un acto de heroísmo. ¿Cómo les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchísimas personas, muchísimos influencers que se llaman, que este término está mal utilizado en muchas personas, que usted lo ve que en las redes sociales son lo más perfecto del mundo, ellos son los que más ayudan a los niños con los problemas de salud, ellos son los que más medicinas mandan para su país o los que más remesas mandan o los que más ayuda para alimentos hacen. Primero que todo, eso no es real así, eso no son las personas que usted ve, de pronto esas personas que usted está viendo, son los que ni un centavo donan y todo lo hacen para que crean que ellos son perfectos. Entonces, haga las cosas, las personas que menos dicen son las que más hacen. Entonces, vámonos para el grupo de no criticar tanto, hacer más y demostrar menos. Las personas, cuando usted vea el verdadero acto de fe que usted tiene, o el verdadero acto de caridad, o el verdadero acto de bien, las personas se lo van a decir a usted. Usted no tiene que decirlo cada rato, en cada post, cada minuto. Ay, qué bueno. A mí me da tanta tristeza ver esos comentarios de muchas personas que dicen, ay, Dios mío, te felicito, yo quiero ser como tú. No, tú no tienes que ser como nadie, tú tienes que ser como tú, tú tienes que tener una autoestima segura, y tú tienes que ser y saber que lo que tú estás haciendo, lo puede hacer cualquier persona, porque estamos en el mismo mundo, bajo el mismo cielo, y con las mismas capacidades de triunfar que tiene ese influencer que tiene 4 millones, al influencer que tú, que tienes 600 seguidores, o que tienes 300 seguidores, o que de pronto tienes nada más los seguidores de tu familia. No importa, pero tú eres feliz, y así es tu vida, y no la cambies por la vida de nadie. También, como les digo esto, les digo que felicito a muchísimos de ellos, que sí, dan un mensaje positivo, que no están en el pleito de sacarse los trapitos al sol, sino de hacer cosas que de verdad trabajen por una buena y una mejor comunidad. Así que esto es un mensaje, que yo se lo voy a recordar cada lunes, porque se está llenando tanto esto de cosas tóxicas en las redes sociales, que hay que ir alejándose de eso. Mejor, deja que te sigan personas que le van a dejar algo a tu vida, y que tú le vas a dejar a la de ellos. Bueno, que sigan comprando los que están comprando en Cyber Monday. Recuerden que tengan muy buenas compras, sobre todo, compras seguras. Nos vemos mañana, aquí en Conéctate con TFK Gem, y recuerda, juntos somos más, y podemos lograr grandes cosas.